Más de 10 disparos le propinaron los sicarios a Roger Dionisio Campuzano Farofán, quien fue acribillado frente a una barbería en el sector conocido como Cinco Esquinas de la parroquia Aníbal San Andrés del Cantón Montecristi. El mortal ataque en contra de este hombre de 27 años de edad se dio pasadas las 21 horas de este martes. La víctima estaba fuera del establecimiento, hasta donde llegaron dos hombres en una moto. El copiloto se bajó y le disparó por más de 10 ocasiones. Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena ubicada en un tramo de la calle Guillermo Valda y solo comprobaron que la víctima no presentaba signos vitales. Agentes de criminalística de Manta recogieron al menos 11 casquillos de balas. Uno de los vecinos indicó que la barbería pertenecía a Campuzano y que tenía menos de cuatro meses en el lugar. A la escena del crimen llegó una mujer pasadas las 22 horas, quien señaló era familiar del oxiso. Tras este hecho violento, que es el segundo en lo que va del año en Montecristi, miembros policiales realizaron varios operativos para dar con los asesinos. Este hecho de sangre se registró a menos de dos cuadras de la unidad de policía comunitaria del cantón. Con la muerte de Roger suman 61 las personas asesinadas en lo que va del año en Manta, Montecristi y Jaramijó.